El terror al pueblo es que puede empezar desde el momento en el que pisas un paso tras la puerta de tu casa. Mi padre, para que yo me fuera de mi casa, me dio 3.000 pesetas. O me he ido o no vivía la vida que he vivido. Hay ganas de orgullo del pueblo. Una iniciativa que se propone llevar el orgullo a donde más se necesita. A los pueblos de España. Una de las carrozas de este año del orgullo. El carroza de orgullo del pueblo de JD es un glam. Y me ha salido en Instagram un anuncio para apuntar a tu pueblo. Y he apuntado a tu pueblo alrededor de Anpichín. O aprovechemos para hablar de ese exilio. Que no puede ser que nuestros jóvenes estén marchando de sus pueblos y ciudades porque no pueden ser quienes son en ellos. ¡Orgullo del pueblo! ¡Volver, sentir, vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que llora otra vez! La lluita por la igualdad siempre se queda a las ciudades, grandes y a las capitals. Pero los pueblos psicotets también existen, también son visibles y también tenemos ganas de orgullo del pueblo.